Hola, vamos a hacer una encuesta sobre el día del libro, que es el 23 de abril. Así es, y la pregunta consiste en si hay algún libro que haya marcado tu vida. Eso es, eso es. Entonces vamos a ver si Argentina ha marcado los libros, igual no, igual sí. Entonces vamos a verlo ahora, ¿vale? Nos vemos. La pregunta es, ¿hay algún libro que os haya marcado la vida? ¿Algún libro que os haya marcado la vida? Si hay algún libro que os haya marcado la vida. Sí. ¿Cuál? Pues uno que se llama La ciudad de la lluvia. 1984. Yo diría que Don Quijote. ¿Cuál libro es ella? No, no, no. ¿No? ¿Hay alguno? No. ¿Alguno? Ni Jerónimo Stilton, de chavales. No, ni Jerónimo Stilton, de los dolores. Los libros gordos. Sí, el diario de Greg. El conde de Montecristo. Estamos aquí a los editores del Cuaderno Rojo. Ostras, sí, pero a ver, ahora que... Déjame que piense. Sí, sí. Bueno, ¿tienes? Perdona, ¿tienes? La dama de las camellias, de Dumas. Un libro que se llama El estado servil, de Velo. La respuesta, en serio, es Harry Potter, porque fue el primero. No. ¿No? No, no, no. 3 de 3. Perfecto. Pero si me quiero hacer el guay, pues digo las ninfas de Paco Umbral. Esa es. Por fin se ha traído a alguien a decir Harry Potter. Yo solo veo la peli, pero me he molado. Mejor el libro. Siempre, siempre mejor el libro. El señor de los anillos. Por fin, por fin. ¡Ahí está! Imagina. ¿Tú conmigo? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Los miserables, has dicho. Los miserables. Los miserables, es decir. Do you hear the people sing, singing the song of a grey man. This is the music of the people who will not be slaves again. When the beating of your trance, it goes the beating of...